Gracias, así es. Buena tarde. Las nuevas medidas impositivas al presupuesto de la Nación que será introducida el próximo año 2021 tiene entre la espada y la pared al gobierno de Luis Abinader. La propuesta figura en el proyecto presentado al Congreso Nacional el pasado lunes cuyo contenido es motivo de agres críticas provenientes de diferentes sectores del municipio de Moca. Ellos lo que tienen que hacer, a los funcionarios que ganan mucho dinero, a ellos que tienen que cobrar impuestos, eso es lo que tienen que hacer. ¿Su nombre? José Alberto Rojas. Según la situación que he encontrado de Luis, porque todo el mundo sabe lo que aquí ha pasado durante 20 años, que llegan en chancleta y bicicleta y son los más poderosos del país. El pueblo ya está cansado, me parece, que hay muchos impuestos y que la comida está muy cara, las cosas están muy caras, entonces no sería bueno que descargarle más impuestos al pueblo. Es un nuevo presidente que está trabajando ahora, está todo bien, entendido. Luis Abinader, lo que tiene dos o tres días en el poder, está buscando soluciones para el país. Mira, en realidad no es una carga impositiva, son reajustes que hay que hacer, porque la economía de nuestro país está totalmente en el suelo. En relación a ese proyecto, los dominicanos no lo vemos muy bien, porque aquí estaríamos conformes si no cobraran cualquier tipo de impuestos, si no los retribuyeran. Según los habitantes del municipio de Moca, esta nueva medida económica podría crear grave problema el presupuesto de la familia dominicana. Desde Moca, provincia de España, Cristian Rodríguez, EN Televisión.